Y es que cuando ella de pronto aparece, el mundo se cae y las flores florecen. Y es que cuando suena su boca jugosa, la vida se vuelve de repente hermosa. Y no hay nube que no lleve agua, y no hay agua que no lleve el río, y no hay río que no llegue al mar. Ella es todo eso y aún mucho más. Y es que ella es bella, es belleza viva, y es que ella es fuerte, es naturaleza. Vive y camina con sus pasos largos, sus besos eternos nunca son amargos. Y es que cuando ella me desaparece, el sol aparece y las plantas crecen. Lo que yo daría porque fuera cierto, que cuando amanece ya estoy en su huerto. Existen momentos que me falta tanto, la angustia me invade y caigo en el llanto. Pero cuando, por fortuna, otro día llega, y viene a mis brazos y otra vez se entrega. Y es que ella es bella, es belleza viva, y es que ella es fuerte, es naturaleza. Vive y camina con sus pasos largos, sus besos eternos nunca son amargos. Y es que ella es bella, es belleza viva, y es que ella es fuerte, es naturaleza. Vive y camina con sus pasos largos, sus besos eternos nunca son amargos. Y no hay nube que no lleve agua, y no hay agua que no lleve al río.